con la pelota la van tirando arriba, la va peinando Rodríguez, viene para González domina González a la izquierda, giró bien, toca para Rodríguez por el costado de izquierda se paró Silbera al área, al segundo palo calzada la tira Rodríguez, rebota, la roba Rayo le pega para adelante, reta Vizcaya, va a saltar Salamón Rodríguez, se cruza de cabeza para devolver a Mondarain, arriba de cabeza para sacar otra vez el bicho va recuperando el pelo, la tiene Ortiz, gira muy bien el pelo va girando Ortiz por la derecha para Perujo, Perujo para calzada calzada tiró hacia el medio para Silbera, la paro la tiene el goleador Silbera para dentro, para Rodríguez, la enganchó, está en el área, va Rodríguez, tiró gol 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 de Cerrito Rodríguez, Jonathan Rodríguez desapareció en el punto penal en la zona caliente donde hierve la cocó, la pelota vino para el medio el capitán Silbera, si no los hace, los da la tocó para Jonathan Rodríguez, espalda hacia el arco aguantó la pelota, giró, aguantó la marca le pegó derecha, la pelota rastrera salpicando caucho, entró contra la base del caño derecho al minuto del segundo tiempo, pasa a ganar el clásico Cerrito 1 Rentista 0 Jonathan Rodríguez una linda jugada elaborada por derecha 4 o 5 toques el que la arma es el pelo Ortiz la toca de primera, se desmarca llegan 2 o 3 pases, Perujo interviene la pelota al medio de Silbera para el lugar donde tiene que estar él pero estaba Rodríguez, su compadre, otro que hace años que está acá, y Rodríguez la fue acomodando no le podía sacar la pelota al marcador porque no podía tocar la mete abajo de puntín contra el palo derecho en el lugar que tenía que Silbera estar estaba Rodríguez, el que se la dio fue Silbera era un poquito más Cerrito se lo dijimos hace minutos durante el primer tiempo se concreta en el marcador y ahora las cosas están más justas Habitat, hacemos la vida más fácil señores, gana Cerrito bueno, atención hace 3 minutos Cerrito tuvo un tiro libre igual y no lo pudo aprovechar ahora lo tiene Rentistas, un poquitito más cerca está 2, 3 metros fuera del área mayor a la derecha de la medialuna, es para un zurdo está de derecha está Salomón Rodríguez de izquierda va Salomón a dar ¡Gol! 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 ¡Gol de Rentistas! ¡Gol de Rentistas de Salomón Rodríguez! desde San Gregorio de Polanco desde la Península Dorada la puso en el ángulo superior izquierdo vino el remate del número 9 de zurda la pelota viajó directamente al ángulo izquierdo para hacer más espectacular el gol le alcanzó a manotear pero no la pudo sacar empata el clásico Rentistas a los 30 minutos del segundo tiempo con un soberano tiro libre de Salomón Rodríguez ahora Rentistas Cerrito está en 1-1 un golazo de Salomón Rodríguez este mismo Rentistas que con la mutación de técnico se dio el lujo hasta de no incluirlo a Salomón Rodríguez en el equipo principal que bien le pegó que foul que hizo Villoldo que no correspondía con un viúde de espalda le permitió esta posibilidad a Rentistas que se desesperaba porque no tenía claridad es otro partido en este final porque ahora sentirá seguramente Cerrito también cuando iba a hacer los cambios justamente Marcenaro seguramente para cuidar la zona central que golazo de Salomón que repito lo pedí siempre este 9 que lindo que buen jugador que condiciones que tiene pero cuantas veces lo dejaron afuera en el propio Rentistas Habitat hacemos la vida más fácil para que va Rodríguez va Rodríguez se escapó viene ¡Gol! 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 de Cerrito de Cerrito Federico Rodríguez el número 9 la paró en el costado izquierdo del área mayor enfiló hacia el arco se dio de vuelta se sacó un zaguero de arriba con una enorme clase por el costado izquierdo y cuando le fue a chiscar el arco Rossi remató de zurda violento fuerte arriba para poner a ganar otra vez a Cerrito a los 39 minutos del segundo tiempo apareció en el segundo tiempo ingresó en el complemento Federico Rodríguez y lo pone otra vez arriba el equipo de Marcenaro Cerrito 2 Rentistas 12-1 un golazo de Federico Rodríguez el hombre que vino desde el banco que buscó Marcenaro cuando su equipo se estaba quedando sin profundidad apoyado también por algún otro variante que había hecho cuando Rentistas se venía llegó el empate aquella pelota reglada de pelota quieta y acá le paga Rodríguez con una muy buena jugada primero le anticipo frente a parada al que le gana la posición después se da media vuelta y saca un latigazo al primer paro un golazo como les contó Bruno está ganando la visita Cerrito 2-1 en un segundo tiempo y sobre todo los últimos 30 que no tienen nada que ver con los 45 de la inicial en un partido que aburrió en este caso es muy emocionante está con final incierto aunque Cerrito ha sido un poquito más Habitat hacemos la vida más fácil